Hola que tal amigos, yo soy Lascano Malo y bueno estoy, que les puedo decir, estoy muy contento de estar aquí celebrando con el Lunario sus 10 años, les deseo muchos más y bueno que sigamos trabajando juntos, les mando un abrazo y un beso a toda la gente que trabaja en el Lunario, besos.